El Abogado de la Vega El Abogado de la Vega Bienvenido a Contrapodertes.0 con Esteban Hernández y José Antonio. Colina, ¿cómo estás Esteban? Todo bien Colina, afortunadamente jueves presos políticos en donde recordamos a las víctimas de la tiranía. Por cierto, no se han dado cuenta que Esteban cambió el look, cambió el modelo europeo a modelo Ricky Martin con esa camiseta y en el fondo, ese es el estudio. Cuando quieras, que falta de respeto. Cuando quieras te la presto Colina, que te veo muy interesado en mi vestimiento últimamente. Bueno, excelente por Esteban Hernández con su modelo juvenil. Por cierto, Esteban, ya hablando en serio, es penoso lo que ha pasado en Venezuela con el caso de los presos políticos. Vamos a hablar de unos que yo diría que son los presos políticos más antiguos que tiene Venezuela en este momento. Se trata de los hermanos Guevara, o Toniel, Ronaldo y el primo de ellos que se llama Juan Guevara, que ya tienen aproximadamente, van a cumplir 17 años, no, 16 años encarcelados. Vamos a ver un video que han hecho para poder recordar, bueno, ya producción lo está montando, lo que ha pasado con los hermanos Guevara, quienes están detenidos en el año 2004. Tanto Ronaldo, como Toniel, como Juan, quienes fueron acusados, pues, del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Obviamente, pues, esa acusación es completamente falsa. De hecho, en el año 2008 fueron seteciados a 27 y 29 años de cárcel, aun cuando un testigo presencial de los hechos, un testigo, Giovanni Vázquez, dijo que había mentido, que habían pagado para acusar falsamente, no solo a los hermanos Guevara, sino también a Patricia Poleo, que también está acusada en ese mismo caso. Y a pesar de que esto ha ocurrido, pues, lamentablemente estas personas no han podido obtener su libertad. De hecho, desde el año 2011 han podido tener acceso, se les ha podido dar algunas medidas sustitutivas para dejarlo en libertad y han sido completamente ignoradas por los tribunales en Venezuela. Son los presos políticos, yo diría que más viejos que tiene esta dictadura. Han pasado casi toda su condena, recluidos ahí en el helicoide, en la policía política. Bueno, y es realmente lamentable, pues, que ellos hayan sido víctimas o están siendo víctimas de la dictadura y han pasado ya más de 10, 12 años, pues, ahí violándose de sus derechos humanos. Acá lo lamentable, Colina, por supuesto, sí, las injusticias, pero que no vemos mucha gente hablando de estos casos. Entonces, estos casos son bastante, digamos, conocidos. O sea, acá no se puede decir que la gente desconoce de ellos. ¿Quién no se acuerda de Danilo Anderson? ¿Quién no se acuerda? Que ese fue el mismo caso, como lo mencionaste, por el cual acusaron a Patricia Poleo, que le costó el exilio, pues, a la periodista Patricia Poleo. Entonces, es bastante lamentable que, bueno, siendo los presos con mayor antigüedad, que además hay pruebas que son inocentes, entre ellas el testimonio del señor Vázquez, ¿no? Admitió que había recibido sobornos para dar ese falso testimonio. Entonces, bueno, ellos siguen allí pagando una condena que es totalmente injusta y nadie alza la voz por ellos. Yo no he visto, por ejemplo, a las organizaciones internacionales, a esos que se jactan de defender los derechos humanos a nivel internacional, la oficina de Michel Bachelet, los gobiernos que también dicen ser defensores de los derechos humanos en toda la región y alrededor del mundo, alzar la voz por estos individuos, por estas personas que definitivamente son víctimas de una tiranía cruel, que no les interesa la familia, que no les interesa dañarle la vida a un inocente, que no les interesa absolutamente nada, lo único que les interesa es mantenerse en el poder e intimidar con torturas y con violaciones a los derechos humanos sistemáticos. Esa es la realidad de Venezuela. Ellos desde que están presos por ahí han visto pasar y han hablado con cuánto político ha estado preso, porque han pasado por ahí una cantidad de políticos importantes que han entrado y han salido. El más reciente fue Roberto Marrero. ¿Y tú crees, chico, que alguno de esos políticos que pasó por allí, que estuvo preso allí, que saben las condiciones en las que están estos hermanos y Juan Guevara, que es primo de ellos, y cuando salen son incapaces de decir absolutamente nada? Son incapaces de hacer presión o de decir algo para ver si esta gente la dejan en libertad, que ya tienen 16 años ahí en esas mazmorras y nadie, nadie dice nada, solamente sus familiares y los que hicieron el video y que obviamente pues tratan de recordar lo que está pasando con ellos. Así que siempre es vergonzoso ver el triste papel que hacen los defensores de derechos humanos y los políticos en Venezuela y siempre es lamentable que hayan víctimas o que existan víctimas como ellos que estén pagando pues de manera más directa, como lo ha pagado el pueblo venezolano, pero más directamente ellos pues toda la agresión y la violación de derechos humanos de este régimen nefasto. Muy lamentable, Colina, muy lamentable y lamentable también es que haya morregos todavía dentro de Venezuela, ¿no? Con todo lo que ha pasado es muy lamentable que nos sigan dando material todos los días. Uno a veces ni lo busca, te cae encima, tú dices, bueno, estoy buscando un morrego, no, y te caes tú sin necesidad de buscarlo y hoy fue el caso justamente de un individuo que está justificando sus, digamos, sus malas acciones, está justificando y tratando de comparar que todo el mundo le enseñan más o menos lo mismo en su infancia. Vamos a ver el video y de quién se trata. Parte de la campaña que han tratado de desvirtuar de lo que ocurrió ayer en Yaracuy y está ocurriendo en todos los estados del país. Nosotros desde muy pequeños nos han enseñado a contar dinero. ¿Cómo decir que no puedes contar dinero de tu propio peculio que obviamente nadie puede demostrar porque no hemos manejado un solo centavo del erario público venezolano? Y tenemos que decir que desde pequeños nosotros nos enseñaban cuando salíamos con una novia a ir y uno se empezaba a revisar los bolsillos a contarse para ver cuánto tenía. Ahora nosotros contamos dinero de nuestro propio peculio que no es ningún delito. Ahora hay otros que quieren contar balas, que quieren contar muertos, pero también hay otros que se han dedicado a contar el dinero de la ayuda humanitaria, el dinero del erario público y se lo han robado. Esa es la verdad. Y ante eso es una verdad que jamás podrán ocultar. Bueno, hasta un reloj malo da la hora viendo esto, ¿no? Lo último que dijo tiene razón. Eso último dice uno que hay gente con la ayuda humanitaria que se les está robando. Perfecto. Pero eso no justifica a ti, Luis Parra, que es el borrego del día de hoy, por supuesto, a que, bueno, viajas a España y contando fajas de euros. Sí, a uno le enseñaban a contar desde niño, muy bien, pero a ti como que te enseñaron a contar, a robar, a mentir, a arrastrarte, a ser corrupto y a no tener ningún tipo de valores ni principios porque, bueno, tú eres parte del régimen. Así te va a llamar la oposición. Todo el mundo sabe que tú eres parte del régimen y por algo te llaman a la CRAN, como toditos esos que se arrastraron de manera pública hacia el régimen de Nicolás Maduro. El problema no es que estuviese contando dinero, Luis Parra. El problema es que nadie sabe de dónde salió ese dinero. Y unas personas que han estado en la vida pública por bastante tiempo que se quejan que desde hace años no reciben un sueldo por parte de su trabajo como diputados ante la Asamblea Nacional. Bueno, llama mucho la atención que sin recibir dinero puedan viajar a Europa, puedan quedarse en buenos hoteles, puedan comer en buenos restaurantes y además tengan tiempo para andar contando fajas de dinero, no de bolívares, de euros. Así que, bueno, borrego del diario, Luis Parra. La verdad es que esos tipos son nefastos. Él mismo lo dice en el video. Tenemos años que no cobramos. Bueno, como dice Esteban, ¿de dónde se gasta la plata? Eso es lo que estamos criticando. No que cuenten. Puedes contar piedras si te da la gana. Cuenta barajitas de los fútbol españoles. Te vas a comprar una barajita del Real Madrid y las cuentas. ¿Quién te va a criticar? A ti te vas a criticar por eso. Estamos criticando que nadie sabe de dónde se gasta la plata y que todo el mundo sabe o todo el mundo sospecha que te la dieron empresarios corruptos porque si no has cobrado te sacas el dinero o eso es lo que tenías ahorrado desde niño cuando no tenías con qué salir con la novia. Eso es lo que estamos criticando. Idiota. Que él mismo en el video se incrimina. Parece estúpido. Está bueno que lo hayas colocado de borrego y habría que colocar también de borrego a todos los que andaban con este alacrán y no se dieron cuenta que iba a hacer una metamorfosis hasta convertirse en el delincuente que podrían haberse dado cuenta los miembros de su partido deberían haberse dado cuenta los que tenían alianzas con él deberían haberse dado cuenta los que lo llevaron a ser diputado a la Asamblea Nacional porque no fue que las malas mañas se les pegaron a última hora. Esas malas mañas vienen desde el principio y posiblemente sea una práctica común en todos esos partidos políticos que han destruido a Venezuela. Eso te iba a decir que lo más probable es que las compartan esas mañas y no les prestan atención porque en el momento están de amiguitos pero cuando ya se pasan al otro año ahora sí ahora sí son corruptos y por cierto Colina me he dado cuenta me he dado cuenta porque uno cuando preguntaba de qué viven a los políticos le caían encima ah pero ahora sí es legítimo preguntarle a Luis Parra y al Brito y a todos los que ahora son abiertamente chavistas bueno déjenme decir algo eso es legítimo preguntárselo a cualquier persona que sea figura pública y que además viva de el dinero de los contribuyentes porque por lo menos en el caso de Colina y yo él y yo trabajamos vivimos de nuestro dinero privado pero estos tipos que viven y viajan con el dinero de los contribuyentes con la gente que pagan impuestos entre comillas eso es lo que ellos dicen porque yo pienso que es más por financiación de empresarios corruptos entonces bueno esa pregunta es legítima y es una pregunta que les debíamos hacer a toditos desde Juan Guaidó pasando por Luis Parra hasta llegar a Diablo y el punto aquí es el siguiente el hecho de que Guaidó se agarre la humanitaria se la robe con todos los que están ahí que a unos diputados le den 500 dólares a otros le den 4 mil a otros no le den nada como los del 16 de julio que no le dan nada le dan 50 dólares eso no les da pie para que ustedes también sean unos delincuentes eso no justifica que si usted haya ido con el régimen no justifica que como a ti no te dieron plata entonces tienes que firmarle carta de buena conducta a la exaja para que te den un poco de dinero que tú consideras que debes tener en el bolsillo entonces al final dices una gran verdad con que allá malversaron pero tú eres un delincuente que te arrastraste al régimen y recibiste dinero para hacer la juzgada del régimen entonces lo que se demuestra aquí es que los únicos beneficiados de la tragedia venezolana son los políticos de cualquier bando no nada más lo del régimen también de la oposición también de la oposición porque tú supuestamente eres la oposición de hoy se gase ese poco de dinero pues está bien que lo hayas colocado de borrego pero la fiestica no les va a durar mucho bueno ya de por sí no les dura mucho porque este está sancionado aquí en los Estados Unidos y está deberían sancionarlo también en la Unión Europea para que no vaya para allá a España a contar euros y a meterse en los baños a darse la gran vida la noticia del día Esteban es que Samar López ¿te acuerdas de Samar López? por supuesto a uno que lo sindicalizan de ser el testaferro de Tarek el Aysami que le decomisaron y le congelaron bienes allá en República Dominicana le congelaron bienes aquí en los Estados Unidos bueno han extendido un paso más ya no solo está señalado judicializado no está nada más colocado en la lista o FAC del Departamento del Tesoro sino que también han colocado una pequeña recompensa de 5 millones de dólares quien dé con la información de este sujeto para ser capturado y entregado a las autoridades norteamericanas eso es lo que les va a pasar a todos los delincuentes que han negociado con el régimen en el bando que se encuentren eso es lo que le va a pasar a todos los delincuentes que han recibido plata del régimen eso es lo que le va a pasar a todos los empresarios que de una u otra manera se han prestado para la destrucción sistemática del país porque ese que estaba en pantalla ponlo otra vez el Samar López ¿no? bueno ese fue el que compró todos los medios en Venezuela porque el régimen se lo pedía compró Noticias 24 creo que también está metido en el Universal compró una cantidad de portales importantes para ser controlado y para no darle información al ciudadano como bueno ahora no solo está acusado en Estados Unidos no solo tiene el listo FAC sino que hay una recompensa de 5 millones de dólares para que quede información o la entregue a las autoridades norteamericanas mala noticia para todo eso que está metido en la listica de los que tienen recompensa porque en algún momento mañana dentro de una semana dentro de 6 meses dentro de un año dentro del tiempo que sea necesario van a venir a responder a la justicia norteamericana y eso no se los va a quitar nadie gane quien gane en los Estados Unidos no le van a quitar la recompensa gane quien gane en los Estados Unidos no van a cerrar los juicios que hay en su contra gane quien gane en los Estados Unidos no van a poder escapar a la justicia norteamericana muy bueno esto colina porque fíjate algo yo pienso que deberíamos colocarte a ti detrás una cartelera con los precios de cada uno para que la gente vaya calculando los que están alrededor de ellos bueno que hagan sus cálculos bueno 5 milloncitos acá 10 acá cuántos son ahorita son como 100 millones creo que la última vez que contabilizamos eran 130 millones con estos 5 son 135 y ya serían 25 me quede corto no 25 o 20 no sé si 25 o 20 que ya están con recompensas en Venezuela a su cabeza no bueno y esta gente lo que siempre decimos se jactan de decir es que el imperialismo es que no me importa pero cada vez que le colocan sanciones como salen llorando cada vez que le colocan sanciones estos tipitos ahorita empiezan es que bueno siguen las sanciones pero acá estamos más fuertes sí más fuertes pero por detrás se ponen a llorar porque ya no pueden mandar a sus familiares acá porque ya no pueden venir acá porque además no pueden confiar plenamente en el entorno porque quizás hay alguno por allí que esté muy necesitado que quizás también tenga algo de manchas y por entregar a un pez más gordo ¿sabes? trata de salvarse de esta manera es decir Colina en las mafias y te lo dije una vez y te lo repito la gente que traiciona a las cabecillas es la gente más cercana a ellos así que bueno y les tengo una mala noticia a estos tipitos Esteban porque si no los traiciona a alguien cercano cuando se desborde la marejada que se va a desbordar en algún momento se va a desbordar bueno el que meta mano a estos tipos lo va a entregar para que le entreguen el dinero así que no se van a salvar no hay forma ni manera de que se salven ya no pueden salir de Venezuela ya no va a haber forma ni manera de que no los entreguen a la justicia norteamericana y ahí se las dejo porque yo puedo dormir tranquilo todas las noches sin problema yo creo que ustedes no así es Colina y yo creo que eso se ha demostrado bueno Colina como todos los jueves damos el resultado de la encuesta que hacemos los días lunes que la pueden conseguir en la cuenta oficial de Twitter de este programa arroba contrapoder30 y era justamente con esas vías que están tratando de buscar para una salida en Venezuela ¿en qué actividad estás de acuerdo y participarás? consulta de Juan Guaidó 15.3% elecciones 6 de Maduro 1.8 en ninguna de las dos 82.8% de 3.807 personas que votaron ahí tienen los resultados muchas gracias por la música de producción ahí tienen los resultados que demuestran una tendencia muy clara y muy definida que al final también se traduce en un rechazo hacia quiénes Julina hacia los politiqueros hacia Juan Guaidó hacia Nicolás Maduro y hacia toda la cuerda de mentirosos que lo que han hecho es aprovecharse de la situación de Venezuela para beneficiarse ellos mismos así como Luis Parra bueno Nicolás Maduro y Juan Guaidó también se han aprovechado es de la crisis de la situación tan grave y tan precaria en la que viven los venezolanos actualmente ahí tienes tu adelanto de consulta Juan Guaidó esos son los que quieren participar en la consulta popular también funcionan las encuestas por las redes sociales debería ser el uno en su propio Twitter a ver vamos a ver qué pasa por cierto vamos a ver si buscamos alguien que nos haga una marcha propia porque esa de Benevisión es como pavosa esa es la de Benevisión eso no me gusta o sea Cisnero el régimen no 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 tenemos que buscarnos que nos haga una musiquita así eso se llama música de qué intriga producción creo que sí para que sea una propia de contrapuesta aquí todos lo tenemos original el logo el lema todo es original así que la música tiene que ser propia así es vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0 el programa de la derecha que luego también tendrá su musiquita triunfal en el canal de la información que definitivamente es factor de poder duele a quien le duele ya regresamos gracias a todos los niños los niños los niños que hayan que no los niños Gracias.